Buenos días chicos ¡Listos para una nueva aventura! Bueno, pues nos vamos a poner el traje y bajamos a sacar la moto Ya estamos con la moto arrancada y listos para salir a la ruta Ya tenemos ahí el próximo destino Al final lo que me he decidido hacer hoy es que vamos a ir hasta Mérida Tenía ganas de ver ahí unas cosas y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Así que, salgamos Vamos a coger esta carretera para empalmar con la 630 Y una vez ahí, dirección Mérida Un poquito de fresco pero la temperatura va a subir Y vamos bien abrigados Estos son los guantes de invierno que me compré No pasó nada de frío, la verdad Así que bueno, vamos a darle Pues ya estamos aquí, en Mérida Justamente ya estamos entrando No nos queda mucho para el siguiente destino Ahí tenemos el cartel Mérida Oficialmente entramos en Mérida Ahí está chicos El primer destino Que había puesto llegando a Mérida Tengo varios puestos en el mapa Iremos siguiéndolos en el día de hoy Pues aquí está El acueducto de los milagros de Mérida Muy bonita construcción Sitio bastante bonito Por el cual das un paseo por la mañana Bueno, pues ahí dejamos la moto Y ya hemos llegado Otro sitio Ahí está un puente romano Alcazarejo de Mérida ¡Suscríbete! 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 Vamos a pasar aquí por el puente de la Lusitania Ahí está el puente romano Y este es el puente de la Lusitania Bueno, pues aquí hemos comido hoy Unas buenísimas migas Bueno, chicos Acabamos de repostar Y hacer una pequeña revisión a la moto Ya que nos vamos hacia el hotel en Mérida Que nos quedamos aquí también esta noche Y mañana partimos Desde bien temprano Así que todo tiene que quedar listo Tenemos El hotel a 17 kilómetros Nos vamos a meter aquí un poquito por autovía Y llegaremos al hotel a descansar un poquito Ha sido un día Bastante intenso Dando vueltas por Mérida Visitando algunos lugares Y ahora toca descansar Voy a ir un pequeño tramo por autovía Y vamos a salir En 3.6 kilómetros Es un pequeño tramo No quería tocar autovía en todo el viaje Pero Parece ser que donde estaba No había otra manera Bueno Este tramo de autovía Es para ir a 100 Así que Voy a ir tranquilo Bueno, aquí ya es 120 Vamos a apretar entonces un poquito A ver cómo va El 15 Voy a todo lo que da la moto Y con el 15 Es muy difícil Buscar el corte de inyección Pero al menos Como se puede ver 125 Y le cortamos nosotros O nos lo estampamos con el camión Es fácil ver velocidades altas Pero difícil llegar a ellas Para mantener cruceros de 100 Está más que perfecto Más allá de eso Tienes que tener todo a tu favor Si viene un poco de subida Olvídate Y con mucho aire También olvídate Así que bueno Puedo llevar la velocidad del camión Con mucha facilidad Bueno, esta era mi salida Estoy hablando y no me entero Así que es un poquito más De autovía Aquí vamos en subida Y podemos mantener los 100 Tengo la próxima salida A dos kilómetros y medio Vamos a salir por aquí mejor Y vamos tranquilos Esto todavía está lleno de coches Esto todavía está lleno de coches Esto es otra cosa Es un viaje mucho más tranquilo Luego encima Con el sol de frente Nos está cegando Y aunque tengo La pantalla solar En el casco Aún así Es bastante difícil Ahí están nuestros amigos Listos para parar a alguien Hoy he tenido la suerte De buscar otro hotel Que también tiene un parking privado Así que esta noche La motito también duerme en un garaje Yo lo prefiero Porque así Me voy a dormir más tranquilo Sabiendo que está bien guardadita El plan mañana De salir Bueno, a una hora razonable Que muy temprano Hace un frío Que congela Y empezar a hacer camino Para Salamanca En principio No sé si lo voy a hacer otra vez Por la Nacional 630 La Ruta de la Plata O buscamos una alternativa Me está cegando el sol No veo nada Ahora sí Buscaríamos una alternativa Y Podríamos hacer camino Por otro lado Tengo Una ruta ya mirada Y a lo mejor Es lo que voy a hacer Así Conozco otros lugares Son buenos kilómetros Hasta casa Así que Da igual por donde los haga La va a llevar Casi todo el día Con sus paradas Sus descansos Y yendo tranquilo Bueno Esta es la habitación Que voy a pasar la noche Es un hostal Pero la verdad Sí se ve muy bien Una enorme cama Unos detalles La tele Y el baño Que es enorme Y el baño